Hola mis amigos y amigas de este programa Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes una vez más, porque como les he dicho anteriormente, ustedes no me hacen un favor a mí sintonizando el canal, sino que para mí es una bendición el poder compartir todos estos temas de interés, tanto para ustedes como para mí, y poder ayudarles y ayudarme, porque cuando yo preparo un programa aprendo mucho también. Y siempre es una bendición que nosotros podamos ser instrumento de Dios para otras personas. Y para mí, cada vez que yo puedo venir aquí a la estación y grabar los programas, y saber de ustedes y demás, es para mí, les digo, un regalo de Dios. Y sobre todo, darle las gracias porque yo cuando llega el martes y viene el programa, es como si yo tocara la puerta de sus hogares y usted después abre. Uno cuando le toca la puerta puede abrir como que no puede abrir. Es como cuando uno lo llama, usted puede responder o no responder. El que te responda, el que te abran la puerta, siempre es una gentileza por parte de la otra persona. Y el que ustedes se queden una hora conmigo y me escuchen, que no soy yo, yo trato, y créanme de corazón, que trato de ser instrumento de Dios. Puede ser que en algún momento yo dé una opinión personal, un punto de vista, pero todo esto siempre va basado en una temática que yo le escojo siempre, un tema que es el que siempre doy en la segunda parte del programa, para que pueda ser fundamento de un comportamiento, de una valía que nosotros debemos de tener por ser cristianos católicos. Pues como siempre hacemos, comenzamos nuestro programa con la oración al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin eso no se puede. Si el Espíritu Santo no viene en nuestra ayuda, como dice el Salmo, si el Señor no está con nosotros en vano, trabajan los albañiles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, como debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, en esta ocasión, le he puesto a este programa un nombre que a usted quizá le va a caer simpático, porque le he puesto, más vale caer en gracia, puntito, pero usted sabe que es como un refrán, ¿no? Más vale caer en gracia que ser gracioso. Y esto lo pongo porque este programa llega a ustedes en este tiempo de acción de gracia, en Estados Unidos, donde vivimos muchísimos de nosotros, y también en otros lugares que, sin ser Estados Unidos, pues, se ha adoptado esta tradición, que es muy bonita porque el Día de Acción de Gracia no es una fiesta religiosa, no cae en ningún calendario de ninguna iglesia cristiana, que yo sepa, por lo menos en la iglesia cristiana, católica, no hay un día en el calendario litúrgico que diga el Día de Acción de Gracia. Sin embargo, en todas las parroquias, en todas las parroquias, en todas las comunidades, se llevan a cabo misas, eucaristías de Acción de Gracia, se hacen diferentes actividades, y todo sombreado por este día, que se ha apartado dentro del calendario civil, para darle gracias a Dios. Y llevando a cabo una tradición que viene desde que los peregrinos llegaron aquí, a las tierras de América del Norte, y comenzaron a establecerse. Ellos, en un momento dado, conscientes de la gente cristiana, que venían huyendo de persecuciones, persecuciones por su profesión religiosa, en el caso de los católicos, pues eran perseguidos por los cristianos no católicos, que llamados protestantes, y en el caso de los protestantes, venían porque estaban siendo perseguidos por los cristianos católicos. Algo muy lamentable, pero era un momento histórico, y eran las guerras de religión. Europa estuvo sufriendo muchos años, muchos años por toda esta dinámica, porque Europa, después del rompimiento de Martín Lutero, que como ustedes saben, era sacerdote, era monje, sacerdote, monje, agustino, él rompe con la iglesia de Roma, y se va con los príncipes alemanes, era alemán, y establece la iglesia, que hoy la iglesia es luterana, pero por el otro lado, ya el rey Enrique VIII, en Inglaterra, había roto con la iglesia de Roma, porque él quería casarse con un amante que tenía, que era Ana Bolena. Él estaba casado en Sacramento con Catarina de Aragón, primera hermana del rey de España, pero en un momento en que siempre quiso tener un hijo varón, y como Catarina no le dio un hijo varón, pues entonces buscó, y ella tenía moríos con esta muchacha de la corte, llamada Ana Bolena, y comenzó toda la cuestión, y pues entonces destierra, no mata, pero destierra a Catarina a un palacio, después se casa, entonces claro, como no tuvo la anulación que él quería, pues entonces como el Papa no le dio la anulación, porque no había fundamentos para ello, pues entonces él dice, bueno, pues yo me declaro cabeza de la iglesia anglicana, y entonces hay un rompimiento formal, de hecho, él establece una carta, un documento, que se llama el acta de supremacía, donde todos los nobles, especialmente la gente de la corte y demás, tenían que firmar reconociéndolo, como cabeza de la iglesia anglicana, los que no lo hicieran, eran pues ejecutados, en el caso de Inglaterra, eran guillotinados, esto hace que, por ejemplo, dos grandes santos, uno es patrono de los abogados, Santo Tomás Moro, que fue canciller suyo, laico, pues va a ser un juicio totalmente, que fue una caricatura, y el otro fue el obispo Fischer, los dos son mártires, y fueron precisamente porque, ellos reconocían al rey, le obedecían, como el famoso discurso de Tomás Moro, es precioso, el día que ya lo sentencian, yo he sido siempre un siervo leal, y en lo que concierne al reino, yo soy un siervo leal de mi rey, pero primero soy siervo leal de Dios, que antes del rey, y pues entonces, pues también lo guillotinan, pues entonces, Inglaterra ya se protestantiza, y se hace en Bricana, Alemania, se hace Luterana, y en Suiza, se calviniza, el calvinismo con Calvino, entonces viene este rompimiento, y unos a otros, se perseguían y demás, y eso hace que muchos de ellos, por un lado o por el otro, salen al nuevo mundo, que se le conocía, y vienen para acá, en el caso de aquí de Estados Unidos, pues vinieron muchos protestantes, pero también vinieron católicos, también vinieron, depende, por eso cuando usted ve el mapa, ve que hay ciertas partes de Estados Unidos, que son de tradición católica, y otros de tradición protestante, pero tanto uno como los otros, se dieron cuenta, que el poder tener otra oportunidad, no solamente de vida, sino también de poder, profesar su fe, estas personas, equilataban muy bien su fe, no era, como a veces uno, no le da mucha importancia, a lo que uno cree, pero para estas personas, su fe, era columna vertebral, de su existencia, y muchos de ellos, vinieron para acá, por la fe, no por la cuestión, de poder vivir, y entonces pues, hasta quemaron los barcos, para no volver, y se establecen aquí, y entonces pues, comenzaron una vida, muy rudimentaria, pero, se hicieron sus iglesias, y comenzaron, a tener sus cultos, y en un momento dado, ellos un día, se dan cuenta, de que tienen esta bendición de Dios, que tienen esta nueva oportunidad, y entonces hicieron algo muy sencillo, una señora, una ama de casa, pues, ellos tenían en los patios, que ahora también se está haciendo, en muchos lugares, dado a la situación que tiene el mundo, y allí habían sembrado, imagínense, calabazas, patatas, que son cosas que se dan tubérculos, que se dan muy fácil, y también pues, tenían aves, gallinas, cosas así, y entonces pues, un día, una ama de casa, pues, cogió, unas papas, las hirvió, hizo una majada, un puré de papa, cogió unas calabazas, hizo una especie de pastel, de calabaza, y mataron un ave, que en aquel tiempo, había mucho, mucha, lo que había, el pavo, pavo salvaje, que es como una especie, de gallina salvaje, la mataron, y la azaron, y pusieron eso encima de la mesa, pero sobre todo, dentro de un ambiente de oración, y agradecimiento, y ahí viene toda la raíz, de esta celebración, de ser, dale gracias a Dios, por lo que uno tiene, que ahora, son comidas muy sofisticadas, se pone, salsa de cranberry, de, eh, de, otra vez, pavo estofado, cosas así, pero, en aquel tiempo, era lo que había en el patio, prácticamente, porque lo que había, sobre todo, era, el agradecimiento, el sentido, de que lo que tengo, ha sido una oportunidad, que Dios me ha dado, porque mucha gente, no llegó aquí, mucha gente fue guillotinada, o quemada, dependiendo de donde usted estuviera, y hoy, pues he querido, dentro de este marco, del día de acción de gracias, eh, buscar una frase, que es muy simpática, y tiene mucho, porque es un, de esas frases refraneras, ¿no? que dice, más vale caer en gracias, que ser gracioso, y lo que quería hoy, porque esto, de esto hemos hablado anteriormente, es hablar un poquito, de lo que quiere decir, este, bueno, mi interpretación, usted puede tener la suya, pero, más vale caer en gracias, que ser gracioso, que quiero, por lo menos yo lo interpreto, que quiere decir esto, bueno, mire, yo creo que, con lo que uno tiene en la vida, con lo que Dios nos ha dado, uno tiene dos posibilidades, el quejarse, el amargarse, el deprimirse, el ser negativo, el ser pesimista, o uno puede, buscar la manera, de ser una persona, agradable, positiva, optimista, la persona, que siempre ve, no el vaso vacío, sino el vaso, a mitad, o sea, hay gente que, que ve un vaso, a mitad, y dice, el vaso está vacío, no, el vaso no está vacío, el vaso está a mitad, pero hay gente, que inmediatamente, te da la noticia, que está vacío, yo esto, a veces, es una batalla, que llevo en la parruca, porque, hay gente que es alarmista, y esa gente, llega un momento, que no cae bien, no cae en gracias, porque, siempre te está trayendo, una mala noticia, siempre ve lo defectuoso, siempre ve lo negativo, entonces, son personas, que ya, se vuelven antipáticas, ¿por qué? porque usted, no es buena noticia, usted no es una persona, que trae buenas noticias, no es que uno sea, diríamos, totalmente, idealista, o ingenuo, no, pero es que usted, muchas veces, tiene que ver también, la otra parte, y no siempre, traer, la tragedia, y es que uno, se acostumbra, y es muy pesado, porque, es lo que la gente, te dice, esa persona, es tan pesada, y no es cuestión, de peso, de físico, grasa, sino, es su actitud, es la persona, que llega, y es una persona, muchas veces, un poco sarcástica, ciseñera, y personas, que crean, un ambiente, bastante negativo, ¿por qué? porque usted, no cae en gracias, usted, cae pesado, ¿por qué? porque, en vez de buscar, lo que tiene de bueno, no solamente usted, sino también la vida, porque la vida, con todos sus, altas y bajas, y con todas las cosas, que pueda traer, tiene momentos agradables, y momentos en que uno puede, sopesar y decir, mira, gracias Señor, y, y buscar, esa presencia, de Dios, que muchas veces, es muy sencillita, es muy, pero está ahí, le voy a dar un ejemplo, sencillísimo, yo venía para acá, ahora, en este momento, para grabar estos programas, que ustedes están, compartiendo, en este último, mes y medio, pues claro, cuando yo vengo para acá, es un día fuerte, porque yo me, me levanto temprano, que es el sábado, tenemos algo, me acuesto un poquito tarde, pero tengo que levantarme, bien tempranito, a la misa de 8, a la misa de 11, en esta ocasión, que venía, pues algunas personas, querían confesarse, después de la misa, y otras, entre una, había un, una, una actividad, dentro de la iglesia, había muchas cosas, y yo casi, hago la maleta, voy a irse la maleta, una, una, creo que una hora, antes de que me, que saliera para el aeropuerto, y puse entonces, el traje, todo, todo, la maleta, y cuando ya, entonces, bajé de, de la casa parroquial, entré para coger mi agenda, y esas cosas, y cuando estoy cerrando la puerta, Dios, porque Dios, no hay casualidades, Dios me dice, la camisa, digo, ay, yo puse el traje, yo puse, le llaman en Puerto Rico, yuntas, o mancornas, o yugo, como usted le llame, que son estas piezas, que yo tengo en la cama, y digo, Dios mío, yo he puesto, pero se me había olvidado, meter en la maleta, la camisa, imagínense que yo llego, con un traje, y con los yugos, o las mancornas, los yuntas, y no traigo la camisa, y yo interpreto, usted puede ser, ay padre, usted está muy místico, no es místico, es que fue un detalle de Dios, del ángel de la guarda, pero, vénese, usted estaba cerrando la puerta, de la oficina, ya tenía mi maleta, ya me iba y digo, la camisa, ¿ves? ¿Y por qué le digo esto? Porque si uno mira, con el microscopio de la fe, uno puede decir, que todos los días, hay cositas, cosas que uno dice, que uno a veces se le atañe, a la casualidad, a esto, no es casualidades, son diosidades, son, yo le llamo, detalles de Dios, cogiendo la frase, de Teresa de Jesús, los detalles de Dios, entonces, cuando una persona, está consciente, de esos detalles, de que la vida, a pesar de tantas cosas, sigue siendo un regalo de Dios, que está llena de gente, muy buena, de acontecimientos, de gracias, uno comienza, a tener otra actitud, en la vida, actitud, que nos lleva a nosotros, a ser gente, que cae en gracias, es decir, gente que cae bien, poniéndole en el lenguaje, de hoy, usted, es una persona, que cae bien, por eso usted lo invita, por eso la gente dice, ay chico, llama a fulano, dile que venga, ay que bueno que vino, porque usted cae bien, el cristiano, si bien somos personas, que somos consecuentes, con lo que creemos, que no andamos, con medias tintas, que tenemos nuestros, principios y valores, claro, no significa, que porque usted tenga, unos valores, muy centrados, y muy, diríamos, certeros, porque usted sea una persona, que es muy, muy vertical, con lo que usted cree, no significa, que usted tiene que ser, una persona pesada, negativa, cuadrada, y esto es muy triste, yo tengo un joven, de la perroca, mucho bueno, pero pobrecito, él es tan cuadrado, entiendo, yo sé qué pasa, que en mi, en mi experiencia, estas personas, hacen daño, porque, porque muchas veces, cuando piensan, en nosotros cristianos, piensan, en gente, que, que, como, que caemos mal, porque, ay, pero fulano, siempre está, con la tragedia, y esto, hay gente que, por ejemplo, usted está hablando con gente, que, no, que si el mundo, que si se va a acabar, que si no sé cuánto, mire hermano, el día que se acabe el mundo, se acabó, lo que usted tiene que estar, en gracia de Dios, y estar en, comunión con Dios, que venga lo que venga, por ahí, pero hay personas, que si bajé esto, y, entonces, esto, usted, que pasa, que usted no cae bien, porque usted, en vez de ser, comunicador, de buenas noticias, que eso es lo que significa, la palabra evangelio, buenas noticias, usted es una persona, de malas noticias, usted siempre viene, con algo negativo, algo que, que trae la zozobra, y no podemos, y vuelvo a repetir, no significa, que usted sea ingenuo, que usted sea, irrealista, que usted sea, una persona, totalmente desencarnada, de una realidad, en que vivimos, pero eso es primero, que aquí en muchos programas, le trae a ustedes, una problemática, unas situaciones, pero eso no tiene, la última palabra, eso no tiene, la última palabra, al contrario, son desafíos, son retos, y nos presenta a nosotros, como cristianos, unos retos, que yo voy a hacer, es como cuando yo, en la parroquia, que me trae, padre, tal cosa, y digo, y qué vamos a hacer, y cuál es la solución, porque el problema, ya yo lo sé, si tú me dices, mira, se fundió una bombilla, ok, quien tiene una, para ponerla, que la va a poner, o sea, porque, no podemos estar aquí, para, ni condenar, nosotros no podemos condenar a nadie, pero eso no nos toca a nosotros, yo puedo denunciar, algo, que al mismo tiempo, yo estoy presentando, una solución, yo puedo denunciar algo, proponiendo soluciones, y proponiendo alternativas positivas, mi mamá, decía siempre, mira Willy, si tú criticas, tienes que traer una alternativa, porque el que critica, por criticar, se vuelve un criticón, lo voy a repetir, el que critica, por criticar, se vuelve un criticón, y yo le pregunto, ¿qué usted hace, siendo un criticón? Nada, la gente te va a dar de lado, porque ya la gente, tiene bastante lío con su vida, para que tú vengas a apuntarle, otro drama, y hay una realidad en todo esto, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, de no caer en esta prensa amarillenta, en esta cosa, que a veces uno dice, la prensa de hoy, ¿informa o se hace sensacionalista? porque a veces una prensa, es totalmente sensacionalista, ¿no? Era, no, no, yo esto por ejemplo, yo creo que se lo he dicho en programas anteriores, tuvimos, una tragedia, de las que han pasado, de la parroquia, es una comunidad de fe, y una comunidad de fe, está hecha de gente, viva, y viviendo, entonces pasó, la tragedia que ustedes saben, de esta muchacha, de Miosotti, yo me acuerdo cuando a mí me dieron esa noticia, que a mí me estremeció, porque es una hija espiritual, y hasta el día de hoy, estoy tratando de, de procesar todo esto, y yo me acuerdo que yo, me lo dijeron, hasta que terminaba, porque ese día era muy importante para la parroquia, ese era el día, que habían tres celebraciones, había una fiesta, una fiesta de gala, ella estaba muy entusiasmada, porque ella tenía su traje largo, para esa fiesta, iba con su esposo, le iban a cuidar los niños, ella estaba fascinada con eso, ese día se celebraba, los 45 años, de la parroquia, ese día se celebraba, perdón, no, se celebraban los 60 años de la parroquia, me equivoqué, mis 45 años de ministerio, como sacerdote, y los 15 años, de la parroquia, perdón, de la capilla de adoración, perpetua, de los otros, que es un regalo raso de Dios, pues esos tres, en vez de celebrar uno aquí, pues mira, en vez de estar tantas, vamos a dar mojuna, hubo una misa solemne, que quedó espectacular, después de eso, pues entonces, a las seis de la tarde, teníamos en un salón bellísimo, la cena, con baile, con todo, o sea, era una alegría, todo el mundo, porque era un día de gala, de aniversario, pues ese fue el día, de la tragedia, entonces cuando yo llego, que terminó la misa, ella me había dicho, padre, voy a venir el sábado, por la noche, porque como yo tengo tres nenes, por cierto, que ahí vino una bendición, porque la noche antes, ella confía, psicomolga, o sea, ella murió, pero en gracia, gracias a Dios, y yo me acuerdo, cuando a mí, no sabían cómo decirme, la sacristía, y yo, yo no quiero recordarme ese día, y entonces, yo inmediatamente, dije, señor, ayúdame, porque yo estoy frente, a una comunidad, y yo no estoy aquí, para tirarme en el piso, a darme los pelos, y decir, qué es esto, y todo el mundo, está esperando, y yo le dije, denme unos minutos, y yo le pedí tanto, al Espíritu Santo, y me acuerdo, las tres palabras, que mire, Dios puso aquí, una, oración, otra, compañía, y la otra, solución, que quise decir con esto, hay que cerrar filas, y hay que meterse, y ponerse en oración, por la fortaleza, de su esposo, por los niñitos, que son tres bebos, son tres niñitos, por la interesa de él, por esa madre, porque tiene su mamá, por su padre, por su hermana, por todo, por la comunidad, que fue como un bombazo, que hubo allí, hubieron gente, usted miraba para aquí, miraba para allá, y la gente, en las esquinas, llorando, porque ella estaba dirigiendo, el campamento de verano, de la parroquia, la segunda, compañía, no podemos dejar solo a Ernie, no los podemos dejar solo, tenemos que estar con ellos, hay que buscar la manera, buscar los niños, la madrina de él, de los niños, que es Anita, que ella tuvo aquí un especial, una mujer asa de Dios, cogió a los niños, a la abuela, todo el mundo, cerra, ve, oración, compañía, y la otra, solución, hay que solucionarle, todo lo que podamos, para que él no esté, que hay que ir a la funeraria, que hay que reclamar el cadáver, que hay que ir a la policía, todo lo que podamos, y yo le doy gracias a Dios, porque así se hizo, y yo me siento muy orgulloso, porque la parroquia estuvo a la altura, de lo que debe de ser, una comunidad cristiana, esto se prestaba, para una tragedia, más de lo que era, que siempre fue inmensa, esto se pudo prestar, para que todo el mundo, empezara a decir, no, somos cristianos, somos cristianos, y hay que subir, no hay que bajar, y con el dolor, y con la gana de llorar, pero uno tiene que, tomar otra perspectiva, porque si vamos a estar como la gente, tirando gritos, entonces, y que pasa, que muchas veces, al cristiano, no se le ve como una persona, agradable, pero viene con la misma cosa, siempre criticando, no podemos, no podemos, tenemos que desarrollar, la, yo diría, desarrollar un hábito, de buscar, sin ser ingenuo, sin ser gente tonta, sin ser gente, que vive en el mundo de la fantasía, en el mundo de la la la, no, pero personas, que sabemos, que hay otra vida, que Dios está con nosotros, que si Dios con nosotros, quien contra nosotros, que el Señor de nosotros, es un Dios bueno, que es un Dios tierno, que si a veces, no entiendo las cosas, no es porque no tengan sentido, ni porque Dios, deje de estar, dentro de lo que está sucediendo, lo cual a mí, me da una perspectiva, y yo me convierto, en una persona, que edifica, una persona, que trae paz, una persona, que siempre trae esperanza, una persona, que tiene una siempre, la palabra de aliento, una persona, que la gente, la quiere consigo, una persona, que hay chico, invita a fulano, dile que venga, ay que bueno estar contigo, o sea, porque, porque usted es una persona, que cae en gracia, porque hay personas, que con sus actitudes, y una persona, que tiene muchas gracias, muchos talentos, pero como no los ponen, en buen uso, de que me vale a mí, tener, unos dones bonitos, de hablar bien, de tener, quizás, una bonita voz, o tener sentido del humor, si no lo uso, si cada vez, que usted lo que abre la boca, es para una crítica, una cosa, una pesadez, un lamento, una cosa, y hay que, hay que tener cuidado, porque vivimos en un mundo, que al fin y al cabo, tiene mucha tragedia, y hay mucha tristeza, pero, nosotros tenemos que, que buscar la manera, de poder ver, un lirio, en el pantano, fíjense, a veces hay unos pantanos, horribles, agua estancada, valoliente, pero de pronto, usted detecta, en medio de todo eso, un lirio, y un cristal, cristiano, es un lirio, en el pantano, usted y yo, estamos aquí, para que la gente diga, hay una tragedia, dile a fulano que venga, hay una crisis, dile a fulano que venga, hay una pelea, dile a fulano que venga, porque usted, es una persona conciliatoria, usted no le echa leña al fuego, usted concilia, usted es una persona, que trata de buscar las partes, vamos a buscar una manera, de sentarnos, vamos a dialogar, usted es la persona, que siempre busca la manera, de buscar el lado positivo, y de buscar el momento, para poder seguir adelante, positivamente, no negativamente, es decir, usted cae en gracia, usted, cae tan en gracia, que todo el mundo, quiere estar con usted, pero vamos a un, pequeñito receso, y venimos enseguida, con más de tu programa, de siempre, mientras el mundo gira, de la vida, de la vida, de la vida, Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre hacemos, traemos siempre un texto, un texto bíblico porque, lo repito, la idea es que cuando ustedes terminen el programa y han cogido notas, a veces no, se repite el programa en otros días, pero se estrena siempre el martes, pero se repite después, pero a veces la gente lo graba, lo que usted haga. Y la idea es que, tanto personalmente como en grupo, usted después, pues yo le dé, es como darle el pie y usted sigue, ¿no? Y hay muchas cosas que también usted puede decir, ejemplos, sucesos, quizás usted está pasando en la parroquia, en la casa, con un momento y con alguien y uno dice, mira, esto, 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 el padre dijo, esto, yo creo esto. O sea, darle a ustedes una posibilidad para que también ustedes puedan añadir. Dios me ampare de pensar que yo tengo la última palabra. Bueno, la última palabra la tiene Dios y nadie tiene el monopolio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es la verdad, ¿no? Nosotros la escuchamos, tratamos de lidiar con ella, pero nadie tiene toda la verdad. La verdad la tiene quien es la verdad, que es el Señor. Y después el texto es de 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 8 al 15. Y miren qué cosa Pablo le dice a los corintios, ¿no? Dice, él está hablando de su experiencia, que esto es muy importante. Yo le sugiero que comiencen leyendo el capítulo 15 desde el 1 en adelante. Yo cogí del 8 al 15 para abreviar, pero le sugiero que lean desde el principio porque él está hablando de su experiencia con Cristo. Y entonces, en un momento dado, él habla de cómo a él se le aparece, por último, en un momento dice, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. En otras traducciones es más fuerte. Este es el versículo que vamos a ver. Dice, por último se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Es una palabra más fuerte. Es una palabra más fuerte, pero aquí la traducción que yo tengo mía de mi Biblia, este es el versículo 8. Estoy hablando de la primera carta de Pablo, los corintios, capítulo 15, versículo del 8. Dice, por último se me apareció a mí también, que soy como un niño nacido anormalmente. Como digo, en otras traducciones, como un aborto. Pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ve, él está hablando, y esto es lo que le digo, la persona que sabe de dónde viene, sabe lo que tiene, sabe quién es y sabe que todo es gracia. De ahí viene la palabra gracioso, ¿no? Santa Teresita decía, todo es gracia. Y yo me doy cuenta que usted es una gracia para usted y para el mundo. No podemos ser gente antipática, pesada, gente que hace como que uno piense, pero esta persona no sabe, no tiene nada bueno que decir. Nosotros tenemos mucho bueno que decir. Y Pablo, que ustedes saben de dónde viene y toda su trayectoria, dice, bueno, mire, todo eso yo lo fui, pero ahora, ahora, el Señor me ha agraciado con su gracia. Dice entonces, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Y yo te pregunto a ti, ¿tú no puedes decir eso? Yo no puedo decir eso también, que yo soy lo que soy porque Dios ha sido bueno conmigo. Hay una canción de mis hermanos mexicanos, que ustedes la han hecho mundialmente famosa, ¿qué detalles, señor, has tenido conmigo? Pero en Puerto Rico, Puerto Rico es Puerto Rico, hay un país con unos talentos musicales espectaculares. Nosotros tenemos una hermana, se llama Bernadette López, una muchacha, una mujer, ya tiene sus hijas ya grandes, una compositora excelente, una mujer con una creatividad para escribir canciones. Y ella hizo, de hecho, a mí me gusta mucho la tradicional canción de ¿qué detalles, señor, has tenido conmigo? Pero la versión de Bernadette, yo le digo que está ahí, cuidado, porque la letra es más profunda. O sea, ¿qué detalles, señor, has tenido conmigo cuando me miraste? Pero juega con unas palabras y la lleva a otra dimensión, a cuando viste mi pecado y me redimiste. O sea, ¿qué detalles, señor, tú has tenido conmigo cuando tú me diste tu gracia? Tú agraciaste mi vida. Y yo puedo, tú y yo podemos decir lo que dice Pablo aquí, ¿no? Porque yo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo, contigo también, con aquellos peregrinos que pudieron comenzar una vida nueva y poder profesar una fe por la que en muchos lugares donde ellos nacieron eran perseguidos. Y yo te digo a ti, muchos de nosotros que no nacimos en Estados Unidos y aquí hemos comenzado una vida nueva. Y yo veo que la gente siempre está criticando y hay cosas que hay que criticarlas y la injusticia hay que manifestarlas. Pero yo creo que de vez en cuando es bueno también uno decir, mira, gracias, porque tenemos muchas cosas. O sea, yo a veces digo, señores, un poquito más de calma, ¿y por qué esto? ¿no? ¿y por qué aquello? Todo la vida se puede mejorar, empezando por nosotros mismos. Pero también uno de vez en cuando tiene que parar y decir, mira, esto camina bien. Yo a veces veo a la gente y digo, oye, espérate un momento. Porque no todos los políticos son corruptos, no todos los médicos son malos, no todos los curas son unos sinvergüenzas, no todos los pastores son unos interesados, no todos los maestros son unos abusadores, no todos los padres son irresponsables, no todos los policías son unos sinvergüenzas. Y si usted a veces se pone a ver un noticiero, dice, bueno, esto es el fin del mundo, ¿por qué? Porque estamos buscando siempre lo negativo y nos volvemos gente. Bueno, a veces yo digo, usted ve un noticiero y es antipático el noticiero, porque es que no hay nada bueno que decir. O sea, entonces tú ves que la maestra tal, bueno, ven acá, la maestra tal o el maestro tal. ¿Y cuántos maestros todos los días nos van a la escuela y bregan con los estudiantes? Yo tengo personas en las parroquias que son maestros. Tengo una muchacha que es una asistente de producción en el PSB, se llama Cali, de León. Una muchacha, ella me cuenta, ella me dice, pues a una mujer joven, padre, esto no es fácil. Y tú la ves que todavía trata y ella dice, a veces yo tengo ganas de retirarme, es una mujer joven. ¿Pero por qué? Pero sigue ahí, en una escuela pública. Los muchachos no son malos, padre, pero a veces, pero está tratando. Y yo me acuerdo, ella una vez tuvo un grupo de teatro, los llevó al teatro. Sus muchachos nunca habían entrado en un centro de bellas artes. O sea, ser positivo dentro de la realidad que le ha tocado. Ella, de hecho, en una escuela donde estuvo, era una escuela bastante calientita. Pero ella quiso hacer una diferencia con sus estudiantes. Entonces, y ahí tienes una maestra que está dando el punto extra como ella. Yo tengo bastante, su mamá, que hasta hace poco fue directora de escuelas públicas. Tengo a otra que se llama Lucy. Muchas maestras que están ahí. Un muchacho que está de la parroga, que es el ministro Jean, Jean, perdón. Son gente, y esta gente fue buenísima. Y siguen algunos haciendo otras cosas. ¿Por qué nunca hablamos de ella? Yo tengo en la parroquia que vienen muchos policías. Porque la parroquia tiene un área verde. Ojalá usted mía nos pueda visitar. Y hay muchas veces. Entonces, muchas veces cuando ellos tienen el receso, vienen allí, se sientan. Algunos entran a la capilla. Gente buenísima. Gente de familia. Gente que expone todos los días su vida. Para que ustedes podamos tener un poquito más de seguridad. Ah, no, hay que ver el policía que abusó de la mujer o el otro. ¿Ves? Los sacerdotes. ¿Usted sabe cuántos curas todavía, gracias a Dios, habemos en el mundo? Sacerdotes que trabajan en sus parroquias, que enseñan que son maestros. No, de eso no se habla. Ahora, aquel que hizo, ah, le cae encima. Obispos. Obispos buenos hay, pero para ser dulces. Ah, no, hay que buscar aquel que no. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando venimos a ver, esta sociedad acá es pesada. Porque es una sociedad tan negativa, tan antipática, que más vale, mira, hay gente que dice, ay, más vale uno morirse. No, ¿cómo usted va a decir eso? Porque todavía aquí hay esperanza, todavía hay gente muy buena. Hay más gente buena que mala. Miles y millones de personas se levantan todos los días a llevar a sus hijos a la escuela, a llegar temprano a sus trabajos, no tarde, que cumplen, que dan la milla extra, que ayudan al compañero, vecinos, bueno, muchísimas. Pero alguien ha optado porque eso no se ve, de eso no se habla, entonces la enfermera que es una corrupta, el médico que te cobra por lo que, pero dígame, yo tengo, la mayoría de mis compañeros que no se hicieron sacerdotes son médicos, unos medicazos. Médicos, que por ejemplo, yo conozco un grupo de médicos, todos exalumnos del Colegio Belén, Colegio de los Jesuitas en Miami, Florida, que esto viene desde años, porque lo empezó el padre, un sacerdote jesuita muy bueno, empezó llevando un grupito de estudiantes a Haitías y a República Dominicana. Y poquito a poco, eso hoy se traduce que todos aquellos muchachos, muchos de ellos son médicos, y todos los años, un grupo de eminentes médicos de Miami, de varias disciplinas, van a donde está la frontera entre República Dominicana y Haití. Y no es que solamente vaya, sino que llevan todo al punto de que ahí hay un pueblo que se llama Dajabón, donde están las hermanas apostolinas, una fundación cubana que desgraciadamente se tranchó por la llegada del Castro Comunismo, pero que tenían varios colegios. Fue una fundación, y también la fundó un jesuita, y ellas tienen una misión preciosa en Dajabón, y ellas pues hacen una lista, y ellos llegan una vez al año en sus vacaciones con todo, todo lo necesario, y allí pues arreglan piernas, rodillas, bocas. O sea, nadie habla de eso, ¿verdad? No, que si los médicos, que si son unos interesados. Oye, todo el mundo no es así. Y yo creo que la persona agraciada, agracia. La persona que siente esa presencia nunca busca hacer la situación más negativa y más pesada. Miren la madre Teresa, todo el mundo habla de la madre Teresa, pero yo lo que veo, porque hay que escudriñar la vida de la madre Teresa. La madre Teresa, si usted se pone a ver, situación linda, idealista. No, la madre, lo que tenía eran lugares para que la gente viviera, muriera, perdón, con dignidad. Mucha de esta gente la recogía en ya medias muertas. No remedió la pobreza que puede haber en la India, pero ella se centró en buscar la manera de que con lo que ella tenía en su mano, agraciar la vida de aquella gente que los pobres eran unos pobres desgraciados. Entonces, ¿qué hicieron? Esto es lo que hay. Pues mira, vamos a buscar cómo nosotros podemos hacer la diferencia. Y miren, hoy hablamos de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Este canal, hermanos, nosotros estamos en lo que se conoce como el cinturón bíblico del Estados Unidos. Toda esta parte es totalmente protestante y protestante bautista. Aquí lo que hay es un porciento de 4 o 5 porcientos de católicos. Y aquí es donde Dios manda a esta mujer. A un lugar que dice, pero aquí no hay católicos. Y usted se ha puesto algún día a averiguar lo que hoy cubre EWTN. Ahora hicieron como un lobby aquí en el edificio y pusieron, estaba yo con nuestra productora Marisela, y yo me quedé impresionado. Es impresionante, EWTN cubre el mundo. Prácticamente cubre el mundo. Y usted dice, guau, ¿pero qué es esto? Bueno, una mujer que siguió lo que Dios le dijo, no se puso, ah, pero aquí todo el mundo es protestante. No importa. Y aquí muchos empleados que trabajan aquí son cristianos no católicos. A mí me dicen, bueno, tú no eres católico, pues yo te voy a pedir a ti que tú seas el mejor cristiano no católico que trabaje aquí. Y por eso ustedes ven muchos de estos muchachos, algunos camarógrafos, no son católicos, pero son unos cristianos que respetan y tienen un detalle. Mira, hoy mismo había algo con la silla y la cuestión, y yo me impresioné porque uno de ellos dijo, no, aquí lo que se hace es para Dios. Y hay que hacerlo para la gloria de Dios. Porque aquí estamos llevando una batalla espiritual y hay que hacer lo mejor para Dios. Yo estaba aquí sentado y yo dije, yo jamás lo hubiera dicho tan bien como lo dijo él. Él pudo haber dejado esta silla como está, pero no, porque es buscar eso. ¿Y qué pasó? Cuando vimos lo que él sugirió, pues mira, esto salió mucho mejor porque quiso ser una persona que estaba agraciando el momento, no, desgraciando el momento. Ahora mismo, y lo voy a hacer en un programa de estos que estamos grabando, así que ustedes sigan sintonía con EWTN y por supuesto con este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Estaba compartiendo los proyectos con Marisela. Yo estuve de vacaciones con mi hermana, que le mando un saludo muy bueno, muy lindo porque es mi queridísima hermana. Y fuimos a ver parte de la familia mía por parte de mi cuñado, que son argentinos y demás. Y después, yo siempre estoy ratón de librería y fuimos allá a Las Paulinas. Y cuando estaba allá para irme, veo este libro, así, puesto en el mostrador, que decía, acariciando heridas. Y cogí la solapa del libro, veo que esta monjita, que quiero ser amigo de ella, quiero ser amigo de ella, estoy buscando, pues me leí el libro. El libro es responsable de que me quedé varios días hasta las 2 de la mañana porque era fascinante. Lo más lo voy a mencionar, después voy a profundizar más en otro programa. De esta monjita del sur de Argentina, de Naupén, se llama Naupén. Yo no sabía que existía esa ciudad en Argentina, pero existe. Ella está ahí en un monasterio de carmelitas descalzas, de clausura. Y por las razones que después les explicaré, ella llega al monasterio una persona transexual. Imagínate tú, una transexual en un convento de carmelitas, no para entrar, sino de visita. Llegó allí, buscando dirección. Y hoy por hoy, se llama Sor Mónica, la hermana Mónica, trabaja con personas transexuales en Naupén, tratando de que salgan de la prostitución, dejen la droga y el alcohol, busquen un trabajo y vuelvan a restablecer o establecer una relación con Dios. Imagínense ustedes, yo cuando vi aquí, digo, pero una conmelita de clausura. Pero si es que la madre angelica era una monja de clausura. Y son el sentido, el sentido de humor de Dios. Dios, yo digo que se está riendo. Si ustedes creían que yo no podía, y si ustedes creían que yo no venía, están equivocados, pues yo estoy aquí ahora más que nunca y yo puedo hacer con un limón la limonada. Si yo creé el mundo en una semana, imagínense ustedes cómo no lo voy a arreglar en todo el tiempo que me queda. Yo creo que aquí está el ser una persona que agracia la vida. Por eso, caiga en gracia, no sea un antipático. No sea la persona que siempre agua la fiesta. No sea la persona que siempre trae la palabra irónica, sarcástica, que la persona... Porque bien, no se trata, como dije anteriormente, de estar aquí iluso. Ah, no, claro. Mira, si usted puede hacer que haya un plan B y un plan C, esto la aprendí de una gran amiga que ya murió nicaragüense, yelba, que la quiero mucho, todavía la gente no se deja de creer porque ya no está aquí físicamente con nosotros. Y ella me decía, padre, Willy, tengo un plan B y un plan C. Y yo eso lo uso hoy en día. Mira, vamos a hacer esto, pero vamos a tener un plan B o vamos a tener un plan C. Mira, en teatro, en los lugares profesionales, existe un recurso que se llama el understudy o el sustituto. Estas personas se les paga por estar sentados prácticamente. Estas personas van a los ensayos, se aprenden todo, el libreto, todo. Es como si yo voy a actuar y hay una persona que está actuando conmigo todas las direcciones. ¿Qué es lo que él hace? Está ahí por si acaso. ¿Castó una gente? Se prueba un poco de mala suerte. No, es que eso es de rigor. Usted no va a hacer una producción millonaria y si se cae o se enferma o le da una gripa y no, usted puede. Pues entonces son personas, por eso a veces usted dice, el papel de fulanito de tal lo va a interpretar fulanito de tal. ¿Y quién es esa persona? El sustituto. Que cuando usted no está. Pero eso no es mala suerte. Eso es tener un plan B para que no se eche a perder la producción. Pues nosotros siempre buscamos, aun cuando estamos conscientes de que puede suceder algo, pero no dejamos que pase porque pase, sino tenemos también una alternativa. Mira, vamos a hacer esto, pero vamos a tener este plan para que en caso de que esto no suceda, lo hagamos así. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted sabe que nosotros grabamos en el estudio principal, que es donde está todo. Entonces, teníamos una disyuntiva porque teníamos que hacer unos programas, si no nos quedábamos cortos. Entonces, no podíamos estar allí porque allí están grabando una serie muy importante de unos talleres para cómo educar a los hijos, que es extraordinario. Pero entonces dije, bueno, vamos a sentarnos. Vimos, entonces aquí hablamos con todos los técnicos, la persona, habló Maricela y todo. Entonces, pero mira, podemos usar esto, ahí está la radio. Y todo el mundo se puso de acuerdo y como dice el refrán, con el limón hicimos la limonada. No estamos allá, claro, allí yo puedo estar de pie y todo. Pero yo, mire, lo importante es que usted y yo hablemos. Y lo importante de usted y yo es que nosotros compartamos estas realidades iluminadas por la luz del Evangelio. ¿Ves? Y eso, o sea, y usted, me imagino, ¿qué es lo que está disfrutando? Porque, ah, no, como eso no está, yo no voy a hacerlo. Chicos, no seas pesado y no seas intransigente. Busca la manera que siempre se puede. Imagínense, y con Dios, ¿qué no se puede? Pero eso depende mucho de uno. Mucho de uno. Porque la gracia la tenemos todos. Lo importante es caer en gracia. Que hay gente que tiene muchas gracias, pero es una persona que se siente desgraciado. Gente que siempre se está lamentando. Como le digo, chico, tú tienes salud, tú tienes medios, tú tienes un techo, tú tienes comida, tú has tenido educación. ¿Por qué siempre te estás quejando? Tienes gracias, pero no caes en gracia. Y nosotros los cristianos, miren, a nosotros no nos pueden parar. Porque nosotros siempre estamos ahí y tenemos la gracia de Dios y su fortaleza, perdónenle el expreso, para meterle el hombro a lo que venga por ahí. Y tenemos gente que nos están diciendo, yo pude, tú puedes, una madre Angélica, una madre Teresa, una Sor Mónica. Ahí lo que les hablé. Entonces, cuando yo leí ese libro, dije, wow, nunca he salido de un convento de clausura como la madre Angélica nunca salió de aquí. Bueno, algunas cosas, pero eran monjas de clausura. Pero eran gente que tenía una apertura. Y cuando usted ve a Madre Angélica, usted le puede ver televisión, cae gracia. A la gente le encantaba, a la mayoría de la gente que veía mucha Madre Teresa, a la Madre Angélica no era ni católica, pero esas monjitas hicieron entrevistas. Se convirtió en un personaje en el mundo entero en lo que es comunicaciones. Y cuántos anclas quisieran tener un momento de gracia que tuvo Madre Angélica. No hablemos entonces de Madre Teresa, no hablemos de la Madre Mónica. Y montones de gente, curas y laicos y todo el mundo que ha decidido caer en gracia, ser instrumentos de Dios, reconciliadores, gente que trae presencia de Dios. No aleja, sino que acerca. Bueno, hemos llegado al final del programa. Acuérdense que es muy importante para nosotros saber de ustedes. ¿Por qué? Porque para nosotros el saber de ustedes nos da motivación para seguir adelante. Y acuérdense, mandar su donativo es muy importante. Primeramente el donativo de su oración. Es muy importante que ustedes nos tengan en oración a todos nosotros. En el caso mío, por supuesto. Yo sin la oración no camino. Y también su donación. Todo lo que usted pueda, cinco dólares, lo que usted pueda. Porque esto, acuérdense, que el único anuncio es usted. Para poder seguir adelante con el esplendor. Llevando al mundo el esplendor de la verdad que es Jesucristo. Y usted puede comunicarse con nosotros a mundogira.com. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, una alianza. Yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí. Y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga y me los guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. En este, tu programa de Mientras el Mundo Gira. Mientras el Mundo Gira.